No sabes cuánto aprecio que hagas esto. Con gusto, Barry. ¿Tengo curiosidad? Sí, no es una competencia, ¿entiendes? Bueno, sí es una competencia, pero no es algo de machos para compararnos. Pero si gano, te vas del equipo. No. Si gano, Bruce mencionó que debes llevarnos a todos a un brunch. Eso es cruel, eso es traición. Estoy dolido por eso. Pero si gano, le diría a todo el mundo. De hecho. ¿Qué costa quieres? Jamás he visto el Pacífico. ¿Qué estás allá? ¿Por qué? Del sol y... ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Gracias.